¿Qué es el paso de las leñas? Teníamos un informe preliminar, nos hemos informado y bueno, como hombres de la democracia, por supuesto, estamos a favor de todos los pasos de integración, tanto sea con Chile, tanto sea con el mundo. Y también nosotros apostamos fuertemente al famoso paso Pehuenche, que es un paso bioceánico que, tenés el Atlántico y el Pacífico, nos unen no solamente con la República de Chile, sino también con Asia y Europa también. Bien, esto mejora no solamente la vida de comunicación, mejora la calidad de vida de quienes están cercanos en cuanto a la productividad, en cuanto al factor social, en cuanto al factor laboral, en cuanto a la seguridad también. Por cierto, se pueden crear de seguridad importantes. Así que yo lo veo auspicioso. Esperemos que esto se traduzca luego en obras concretas. Nosotros, vuelvo a repetir, desde la Pampa hemos planteado lo del paso Pehuenche, porque es un corredor bioceánico y es muy importante para toda la región central de la República Argentina. El protagonista principal, sos vos.